El Padre Celestial Queremos revisar algunos aspectos de cómo el enemigo puede trabajar para causar daño a la obra de Dios dentro de la Iglesia Adventista. Queremos conocer a ciencia cierta a nuestro enemigo. Hermanos, la Biblia enseña que hay un conflicto entre el bien y el mal, y en el conflicto están dos bandos en guerra. Cristo y Satanás, hijos de Dios e hijos del diablo. Por lo tanto, hermanos, en un conflicto tenemos que conocer al enemigo. Y la Biblia, aparte que presenta el Evangelio, desenmascara a Satanás y su plan siniestro. Y como pueblo de Dios debemos de conocer a ciencia cierta estos temas. Hay que conocer lo que dice Dios en su palabra. Ahora, en la Biblia encontramos la verdad. Si usted, amigo hermano, no es un voraz estudioso de la Biblia, tarde o temprano va a ser engañado por Satanás, el genio de los falsificadores. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder interpretar su palabra y poder explicar este mensaje. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos has permitido en este momento poder platicar tu palabra. Bendice nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje. Que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan aprender más de tu palabra. Da sabiduría a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar. Ayúdalo, Señor, para que nuestra mente pueda estar santificada a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia estamos usando este medio para poder llegar a toda nación, tribu, librio y pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Conoce a tu enemigo. Conoce las tácticas de tu enemigo. Hermanos, es interesante que el diablo sus métodos no los cambia, solamente los refina. Eso está claro en la palabra de Dios. El diablo es el engañador, padre de mentira. Y todos los que practican la mentira son hijos de Satanás. Eso dijo Cristo a los judíos por actuar como Satanás. Esto lo vemos en San Juan 8.44. Cristo le dijo a los judíos, a los judíos que estaban rechazándolo a él. No estamos generalizando porque en los judíos hubo un remanente. Hay un remanente. Pero Cristo le dijo esto a los fariseos apóstatas que estaban rechazándolo a él. Estaban insinuando que él era hijo de fornicación. Y al mismo tiempo los fariseos se jactaban de ser hijos de Dios e hijos de Abraham. Y noten categóricamente Cristo como le responden. Cristo, hermanos, era una persona tajante para decir las cosas. Decía la verdad clara y diáfana. Y noten como dice Juan 8.44. Esto es fuerte, hermanos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, hermanos, recordemos que Satanás es el genio para el engaño. Sus mentiras son refinadas, sútiles y muy bien planeadas. Satanás es el genio de los falsificadores. Sus mentiras no son mentiras que cualquiera las pueda detectar. Son mentiras muy sútiles y refinadas. Elena de Guay dice que solamente alguien que tenga el poder del Espíritu Santo puede llegar a detectar los engaños de Satanás porque él mezcla suficiente verdad con un poco de mentira para que el engaño sea muy sutil. Y si usted es un ingenuo, un ignorante de las Escrituras, le aseguro que si aún no ha sido engañado, pronto lo será. Por eso es que Cristo dijo, escudriñen las Escrituras. Aquí la Biblia es el detector de mentiras. Cristo dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, por lo tanto, hermanos, vamos a iniciar en este estudio. Los jesuitas son los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha tenido enemigos durante toda la historia. Pero en la última etapa de la historia, Satanás ha delegado a una orden que se le conoce como los jesuitas o la Compañía de Jesús, una orden militar que surgió para contrarrestar la Reforma Protestante. Son los enemigos más encarnizados. Esta orden fue fundada por San Ignacio de Loyola, un gran general militar. Esta orden militar de los jesuitas fue fundada por San Ignacio de Loyola en el año de 1540. Su objetivo era contrarrestar la Reforma Protestante. Entonces, actualmente los jesuitas son los enemigos más encarnizados de la Iglesia Adventista. Eso lo dice Malaquías Martín en su libro La Llave de esta Sangre. Los que han leído este libro, La Llave de esta Sangre, saben perfectamente bien que lo que digo es verdad. Malaquías Martín dice que los adventistas son una sexta que se opone al papado y que ataca mucho al papado, a la Iglesia Católica. Entonces, basándonos en eso, hermanos, quiero enfatizar lo siguiente. Aunque sabemos de que los jesuitas son una sociedad secreta, una red de espionaje más poderosa del Vaticano, que controla todo el globo terráqueo, porque en el Vaticano hay unas grandes, inmensas computadoras con un sistema de inteligencia masivo donde controlan cada aspecto y movimiento del planeta Tierra, ya sea político y religioso. Ellos son los que controlan todo lo que sucede en el globo terráqueo. O sea, decimos esto, hermanos, porque los jesuitas no son cualquier persona y por lo tanto no podemos andar usando ese título a cualquier persona. Hay personas que las mueve el fanatismo, que las mata el fanatismo, que para referirse a una persona usan el título de jesuita. Pero hay que tener cuidado con ese fanatismo. Los jesuitas no es cualquier persona para darse a conocer. Por lo tanto, no le podemos llamar jesuita a algún hermano que por A o X motivo esté enseñando un error doctrinal. Quizás la doctrina, la enseñanza, puede ser doctrina católica romana, pero el hermano no es jesuita. Decimos esto porque hay muchos hermanos que los mueve el fanatismo. Que ellos, para elevar su ego, le llaman a cualquier persona, este es un jesuita. Inclusive hasta a mí me han dicho, el hermano Rafael es un jesuita. Es un fanatismo como enfermizo. Es la misma ignorancia. Cuando alguien es ignorante, hermanos, usa términos que ni él mismo los conoce. Y como dijo alguien por ahí, que la ignorancia es la pobreza más grande de los pueblos, hermanos. Aspire a salir de la ignorancia. Si usa un término, úselo correctamente, con sabiduría. No le ande aplicando este término de jesuita a cualquier hermano o a cualquier ministro. Hay grupos religiosos que en su afán de llenar su ego o su egoísmo, llaman o usan estos títulos de jesuita para aplicarlo a cualquier persona. Basándonos en eso, hermanos, queremos que quede claro que los jesuitas no son cualquier persona, no se dan a conocer. Son gente súper inteligente, gente desarrollada. Entre ellos pueden estar científicos, masones, illuminatis y muchas personas que son de gran sabiduría en el planeta Tierra que no se van a dar a conocer para que andamos diciendo ¡Ah, este es un jesuita! No seamos fanáticos. Seamos inteligentes a la hora de aplicar estos términos. Ahora bien, hablando de eso, aunque no hay evidencia cierta, basándonos en lo que hemos dicho, no hay evidencia cierta de que en la iglesia adventista hayan jesuitas. No se ha demostrado aún que existen hermanos que tengan tendencias o enseñanzas. jesuitas es otra cosa. Una cosa es enseñar una enseñanza errónea y otra cosa es llamarle a la persona jesuita. Tengamos cuidado en ese punto. Hasta la vez no se ha demostrado bíblicamente y científicamente ni con evidencias sólidas de que en la iglesia adventista existan jesuitas. Pero sí podemos decir a ciencia cierta que dentro de la iglesia adventista hay un espíritu de contrarreforma. ¿Qué queremos decir con un espíritu de contrarreforma? Hermanos que están siempre contradiciendo el mensaje. Personas, ya sean miembros de iglesia o ministros, que se oponen al mensaje, que sirven de oposición. Ese es el espíritu de la contrarreforma, el espíritu del jesuitismo. Una cosa es que en la iglesia adventista hayan jesuitas y otra cosa es que haya un espíritu de contrarreforma. Porque el diablo, recuerden que levantó esta orden de jesuitismo para contrarrestar la verdad. Entonces, y enfatizo este punto para que quede claro, no podemos asegurar, a ciencia cierta, que en la iglesia hayan jesuitas. No se ha demostrado. Las evidencias que se han demostrado por grupos religiosos que tienen algún tipo de celo en contra de la iglesia adventista, los fundamentos que han demostrado son muy débiles y más que todo se enfrascan en lo que enseña la persona y no en sí en un fundamento sólido. Por ejemplo, en la iglesia adventista tenemos personas que enseñan la doctrina del pecado original. Esa es una doctrina netamente católica fundada por San Agustín de Ipona y después la adoptó el calvinismo, el pecado original, el pecado por herencia, el pecado por culpa, heredamos el pecado, nacer pecando, nacer pecadores sin morir pecando. Es una doctrina netamente católica. Hay hermanos que la han asimilado. No sabemos por qué razón, porque quizás no estudian bien este tema o porque quizás están leyendo literatura que contenga esta clase de doctrina. Pero la doctrina del pecado original es contraria a la iglesia adventista y sus creencias. Aunque hay hermanos que la predican, no podemos llamarle a estos hermanos que son jesuitas porque los jesuitas no es gente ignorante que se va a dar a conocer. Es gente súper inteligente, como les acabo de decir. Entonces, el espíritu de contrarreforma sí ha existido durante todo el tiempo en la iglesia adventista. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, el error siempre se ha infiltrado en la iglesia durante todo el tiempo. Inclusive, estuve leyendo un libro de este famoso erudito que para mí es uno de mis preferidos que se llama Glyphor Goystein. Es un erudito muy renombrado en la iglesia adventista. Me gustó una frase que decía el pastor Glyphor, que me la memoricé, él decía que no podemos andar diciendo que la iglesia adventista esté en apostasía. Una cosa es decir que la iglesia tenga apostasía y otra cosa es decir que en la iglesia hay apostasía, decía el pastor Glyphor. Y esto es una gran verdad. Aunque la iglesia, como iglesia organizada, no tenga apostasía, pero sí dentro de la iglesia y en nuestras filas, durante toda la historia, se han infiltrado errores y apostasía. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo en el pueblo de Dios se infiltró falsa enseñanza por falsos maestros de una forma sutil. Entonces, amigos y hermanos, quiero que quede bien en claro este punto. No le podemos andar etiquetando el título de jesuita a X hermano o a X ministro porque quizás está enseñando un error. No. Quiero que salgan de este punto que tiene que ver con ignorancia. El título no lo aplique. Aplíquelo a la doctrina, pero no a la persona porque no sabemos por qué razón la persona ha asimilado este error. Entonces, que quede claro este punto. Los jesuitas no son personas que se van a andar dando a conocer. Miren, yo soy un jesuita. No seamos ignorantes, hermanos. Va a disculpar la palabra. Los jesuitas es una red de espionaje más poderosa del Vaticano que no se dan a conocer. No podemos andar diciéndoles a los jesuitas. ¿Acaso los jesuitas son gente ignorante que se van a andar dando a conocer para que los etiqueten como jesuitas? Entonces, basándonos en ese punto, hermanos, debemos de tener en claro de que sí, dentro de la iglesia mentista, hay un espíritu de contrarreforma. Hermanos que solamente pasan contra diciendo, sin fundamento. Hermanos que solamente llevan la contraria. Ministros que sirven de tropiezo a la obra. Personas que sirven para solamente poner oposición, sin fundamento. Y eso lo dice Helena de Guayo. Ahora, basándonos en eso, hermanos, quiero que analicemos lo siguiente. ¿Dónde están los peores enemigos del pueblo de Dios? Pregunta. La Biblia enseña que están dentro. Allá afuera tenemos enemigos. Y es evidente que la persecución del sistema papal, unido con el protestantismo apóstata, va a venir de afuera. Católicos y protestantes van a erigir una imagen de la bestia, una coalición de iglesia y Estado. Y de allí se va a desatar la persecución contra el mardoqueo que está en la puerta. Entonces, basándonos en eso, hermanos, pero hay otra clase de enemigos. Y el Satanás es astuto. ¿Por qué razón el diablo es astuto? Siempre para destruir al pueblo de Dios durante toda la historia, el diablo lo hacía desde adentro. Minar y corromper al pueblo de Dios desde adentro. Elena de Guay le llama a esto la multitud mixta. Infiltrar dentro de la iglesia personas no consagradas que sirven solamente de tropiezo a la proclamación del mensaje. Personas que son agentes de Satanás que sirven para oponerse al mensaje y servir de oposición y atacar el mensaje y al mensajero. Elena de Guay le llama multitud mixta, gente impía que está en la iglesia solamente para servir de oposición. No ayudan ni dejan que uno haga las cosas. Hermanos, quiero poner una analogía para que entendamos lo que quiero decir. Una vez compré una manzana. La manzana se miraba súper hermosa, roja y brillante. Pero resulta que cuando le pegué la mordida a la manzana ¿saben qué es lo que sucedió? La manzana por dentro estaba engusanada. Y yo me hacía la pregunta ¿cómo es posible que el gusano había entrado adentro de la manzana? Si la manzana estaba sana por fuera. La pregunta que yo me hacía y me quebré la cabeza es ¿por dónde había entrado el gusano adentro de la manzana? Y saben hermanos la conclusión que llegué es de que la manzana se había podrido por dentro no por fuera. El gusano se había criado por dentro. La pudrición había producido el gusano por dentro. El enemigo había atacado a la manzana por dentro. No sé si a ustedes ya les ha pasado lo mismo. Que algunas veces hay mangos estamos en el tiempo de los mangos aquí en El Salvador ya empezó la cosecha de los mangos. Hay mangos por doquía. Hoy podemos comer mango hasta por guacalada. Yo a veces cuando tengo ganas de comer mango consigo una guacalada de mango y paso comiendo toda la noche. Me encantan los mangos. Pero viene la temporada de mangos hermanos donde los mangos algunos empiezan ya cuando el mango ya la temporada empieza a desaparecer ya cuando empiezan a caer ya las primeras lluvias del invierno empiezan ya el mango a pudrirse. Entonces ¿por qué decimos esto hermanos? Porque hay mangos que son bien hermosos mangos que se miran sanos por fuera pero cuando uno los empieza a comer salen con muchos gusanos. Eso significa que el gusano surgió de adentro el mango se empezó a pudrir de adentro. Entonces basándonos en eso hermanos esto mismo hace Satanás para poder destruir a la iglesia y que la iglesia no predique el mensaje lo que hace es infiltrarse él de una forma sutil y a hurtadillas para destruir saben hermanos que también esta táctica la usaban los enemigos en la antigüedad en la guerra para destruir al enemigo la mejor forma era hacerlo desde adentro mandar a un espía en los tiempos de la guerra a ese espía se le llamaba oreja que tiraba toda la información desde adentro al enemigo eso ha sido una táctica muy eficaz que se ha usado para destruir al enemigo táctica de guerra infiltrarse en el campo enemigo y esto lo dice claramente la Biblia que Satanás para poder tener éxito se infiltra en el pueblo de Dios noten Cristo hablando de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 24 y 25 dijo le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue noten que en el mismo terreno el diablo se infiltró para sembrar la cizaña mientras los hombres dormían hermanos es evidente que este método de infiltrarse para propagar errores y corromper al pueblo de Dios el diablo siempre lo ha aplicado lo aplicó con la iglesia primitiva con el pueblo israel introduciendo a su medio la multitud mixta gente impía que salió con Israel de Egipto pero que no eran del pueblo de Israel sino que salieron por miedo a la plaga ahora basándonos en esto hermanos vamos a ver por lo menos tres citas bíblicas donde la Biblia enseña de que la mejor forma para destruir al rebaño es infiltrándose en el rebaño como un lobo para devorar las ovejas noten como dice Galatas 2.4 el contexto de estas citas es el siguiente el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles él fundaba iglesias la mayoría de iglesias fueron levantadas por él en Asia menor sus cartas lo evidencian el libro de hechos del apóstol lo evidencian como el apóstol Pablo fundó iglesias en casi toda Asia menor y siempre que el apóstol Pablo se iba a fundar otra iglesia no tardaban en infiltrarse falsos maestros judaizantes para propagar sus errores doctrinales y aquí vemos un ejemplo Galatas 2.4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas note hermanos como se introducen los falsos hermanos la multitud mixta se introducen a escondidas los falsos hermanos que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud noten que Pablo dice que en la iglesia se infiltran falsos hermanos la multitud mixta la cizaña pero para que están dentro de la iglesia no para apoyar la predicación del evangelio no para impulsar la predicación sino para servir de tropiezo y oposición aquí dice Pablo que para espiarnos que es un espía aquel que le pase información al enemigo para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud otra cita según de Corintios 11 versículo 13 al 14 dice el apóstol Pablo porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz pero noten como dice obreros fraudulentos falsos apóstoles que se introducen en el pueblo de Dios en el rebaño para servir de espías y para quitarnos la libertad en Cristo Jesús estos falsos hermanos estos espías de satanás que están infiltrados en iglesia son la oposición que satanás usa son los que critican a los mensajeros son personas que pasan hablando mal de los mensajeros son personas que evitan que se proclamen la verdad desde los púlpitos adventistas son personas que no quieren que se prediquen las verdades distintivas para esta última etapa de la historia estos espías de satanás son los que sirven para boicotear los planes de la iglesia para que la iglesia pueda extenderse con libertad para predicar el evangelio estos son los sagüesos de satanás noten como dice el apóstol Pedro segundo de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 pero hubo también falsos profetas dentro del pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras noten no se dan a conocer encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones hay hermanos que son idólatras de hombres por eso son fácilmente arrastrados y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería más que todo estos agentes de Satanás sirven de tropiezo y de oposición porque lo que buscan es una oposición y lucrarse económicamente dice Pablo y por avaricia alguien avaro es aquel que ama el dinero es como decir vamos a servir de boicoteo vamos a servir de tropiezo porque yo no quiero perder mi posición que tengo porque si yo pierdo mi posición ya no voy a vivir de eso aquí dice y por avaricia harán mercadería entre vosotros con palabras fingidas aparentarán que tienen amor y que se preocupan por la iglesia pero solamente son oposición para detener la predicación del mensaje de Dios no quieren que haya libertad en predicar el mensaje sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme la iglesia primitiva tuvo que guerrear con esta clase de espías falsos hermanos falsos apóstoles y obreros fraudulentos cuidémonos amigo y hermano no vayamos a ser uno de esos que en lugar de ayudar a la proclamación del mensaje estamos sirviendo de estorbo no hacemos ni dejamos que otro haga no seamos hijos de Satanás porque de lo contrario nos espera esta condenación dice el apóstol Pedro ahora como hijos de Dios que conocemos la verdad que hemos aprendido a través de Cristo y los apóstoles que tenemos que hacer nosotros hermanos cuál es su deber y cuál es el mío vamos a ver cuál es y uno de esos es cuidar el rebaño cuidar a la iglesia somos atalayas somos vigías los atalayas son los que estaban en los muros cuidando al pueblo mientras el pueblo estaba durmiendo para que el enemigo no hubiese o no o no cayera de una forma más opresiva los atalayas eran los que velaban di y noche en las murallas para estar pendiente cuando una amenaza enemiga estuviese por atacar al pueblo cada uno de nosotros hemos sido llamados para cuidar la iglesia la iglesia no es propiedad de ningún hombre la iglesia no es propiedad de ningún anciano de ningún ministro la iglesia es propiedad de Cristo y por lo tanto eso debemos de hacer como primer punto cuidar la iglesia noten lo que dice el apóstol Pablo y esto se lo dijo a los ancianos antes de partir Hechos 20 versículo 28 al 30 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor lo cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos ¿de dónde se van a levantar? del liderazgo ancianos y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar ¿qué? a los discípulos como un lobo rapaz que devora su presa y Pablo dice cuidemos la iglesia ancianos de iglesia cuiden la iglesia sepan discernir entre lo bueno y lo malo apoyen el mensajero apoyen la proclamación del mensaje no sirvan de tropiezo no busquen intereses personales no busquen jerarquía no busquen discutir un puesto velen por la verdad velen por la iglesia cuiden el rebaño la iglesia es propiedad de Dios y Dios nos va a pedir cuentas si no cuidamos la iglesia la iglesia es propiedad de Cristo ese es el primer punto que debemos de hacer si habíamos de que Satanás infiltra falsos hermanos a la iglesia falsos apóstoles y obreros fraudulentos segundo punto que es lo que tenemos que hacer nosotros desenmascararlos usted me va a decir porque hay hermanos que dicen no hermano no hay que desenmascararlos pero la Biblia dice que hay que desenmascararlos a estos falsos maestros y falsos hermanos y estos obreros fraudulentos hay que desenmascararlos donde dice eso la Biblia Apocalipsis 2 2 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos como iglesia celosa en el evangelio que tenga valor de defender la verdad y decir lo que está malo y desenmascarar a estos malos falsos hermanos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos hermano y amigo usted tiene la capacidad para saber diferenciar un falso hermano por sus errores que enseña aquí dice la Biblia y ya has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos noten como dice Apocalipsis 2 9 yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos pero no lo son sino que son sinagoga de Satanás noten que en la iglesia hay una sinagoga de Satanás dicen ser judíos pero son sinagoga de Satanás y hay que desenmascararlos tercer punto que debemos de hacer predicar la sana doctrina la mejor forma para desenmascarar un falso maestro y una falsa doctrina es predicando la sana doctrina para eso amigo hermano usted tiene que conocer cuál es la sana doctrina y quién está predicando la sana doctrina para así poder desenmascarar la falsa doctrina y a los falsos maestros noten lo que dice Pablo a Tito Tito 2.1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina habla predica la sana doctrina enseña lo que está en la Biblia enseña lo que enseñaron los apóstoles y Cristo predica la doctrina noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 16 versículo 17 al 18 Romanos 16 versículo 17 al 18 dice mas os ruego hermanos que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino que sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos hay que predicar entonces la sana doctrina hay que fijarnos en quienes están sirviendo de tropiezo a la sana doctrina que nosotros hemos aprendido hermanos la iglesia debe estar pendiente como lo hizo Pablo para estar analizando y fijándonos quienes son los que están causando división y tropiezo con la doctrina de Cristo porque si no vamos a señalar con el dedo equivocado a personas equivocadas hermanos defendamos el mensaje de Dios seamos celosos Elena de Guay captó claramente que el peor enemigo de la iglesia está dentro los peores enemigos de la iglesia están dentro dice Elena de Guay en el libro Ventos de los últimos días tenemos más que temer de los enemigos internos que de los externos dice ella pero noten esta otra cita categórica que está en mensajes selectos tomo 3 paina 454 párrafo 1 dice habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de oveja que persuadirán a algunos del rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses hermanos Elena de Guay está hablando dentro de la iglesia adventista no fuera y allá afuera para qué le vamos a temer nosotros a los protestantes y a los católicos si ya sabemos que ellos andan perdidos doctrinalmente aquí Elena de Guay está hablando de que habrán lobos rapaces en medio de vosotros dentro de la iglesia que persuadirán a algunos del rebaño para presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor jóvenes que no están establecidos los jóvenes hoy en día que solamente les gusta la celebración el sentimentalismo el romanticismo no les gusta el alimento sólido a los jóvenes hoy en día no les gusta la comida sólida son los primeros que son arrastrados por los falsos maestros jóvenes que no están establecidos y arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos y los impíos los despreciadores que dudan y perecen que desprecien la soberanía del anciano de Díaz y colocan en el trono de un falso dios un ser de su propia definición un ser totalmente semejante a ellos mismos serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos hermanos no cabe duda que Satanás su método no lo cambia la infiltración de falsos hermanos para que introduzcan oposición y errores doctrinales siempre ha existido y no cabe duda que al final de la historia esto se irá poniendo más caliente dentro de la iglesia hermanos la oposición para que no se proclame el mensaje hermanos que se oponen al mensaje hermanos que se oponen a la verdad presente hermanos que buscan cualquier excusa para atacar al mensajero hermanos que no les importa aún hasta levantar falsos testimonios con tal que les crea el error hermanos que no les importa aún hasta mentir y decir blasfemia sin contra los mensajeros para que les crean y no perder una posición hermanos definamos de quién somos hijos de Dios o de Satanás antes de que sea demasiado tarde hermanos Dios tenga misericordia en nosotros y cuidémonos de no ser uno de esos falsos hermanos de esos espías de Satanás de esos obreros fraudulentos velemos cuidémoslos porque puede ser de que Satanás nos use a nosotros para hacer tropiezo para que la verdad presente no se proclame a toda nación tribu, lengua y pueblo vamos a orar Señor que estás en el cielo gracias por tu palabra porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños nos hemos dado cuenta que Satanás sus métodos no los cambia sino que los refina la infiltración de obreros fraudulentos la infiltración de espías de falsos apóstoles obreros fraudulentos que sirven de oposición para que el evangelio no sea predicado ayúdenos Señor a que no seamos uno de ellos y podamos velar por nuestra salvación con temor y temblor bendice a tu iglesia a nivel mundial bendice a nuestros hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación te los suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús amén ok hermanos como siempre les decimos suscríbanse al canal activen las notificaciones y compartan este material para que este ministerio pueda crecer y así podamos llegar a toda nación tribu, lengua y pueblo a través de la tecnología Dios los bendiga y todo sea para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios amén amén